Amigos, ¿cómo están? Una nueva semana, un nuevo domingo. Y bueno, retomamos otra vez el tema de reaccionándolos a los cantantes de rock. Lo bueno es que enero ha tenido dos domingos... Perdón, enero ha tenido cinco domingos, así que está chévere. Espero que les haya gustado el video de Reaccionando la semana pasada, así que los jurados de Dios hoy. Y bueno, siempre son libres de comentar si quieren más videos de este tipo. Sugerencias, estoy abierto siempre a sugerencias. Y nada, ¿qué cantantes quieren? ¿Queda una semana más? Vamos a continuar ahora con un cantante de los noventas, también de la época Grunge, bueno, más que todo Grunge es como que mi general favorito, y que lo pidieron mucho justo cuando estaba haciendo el video de Chester Benito. Este es un gran cantante que también, en paz descanse, se llamaba Scott Wayland de Sound of the Pilots, que es un bandón, obviamente es un bandón, tiene una voz espectacular, Scott en sí. Creo que todos los cantantes, o el 90% de cantantes de esa época, tenían unas voces increíbles y cada uno tenía su color propio, ¿no? Y bueno, ahora vamos a analizar tres canciones, tres canciones, tres, de Scott Wayland de Sound of the Pilots. Y nada, vamos a empezar con... Aquí se demuestra que el rock también puede ser suave, puede ser fuerte, puede ser muy agresivo, pero a la vez también puede ser muy, muy, muy feeling, ¿no? Ese es lo chévere del género. Una de las canciones feeling y una de las canciones bandera que tenía Sound of the Pilots, que se llama Plush. Así que vamos a empezar analizando esta canción, que es muy suave, pero es muy, muy bonita. Espero que le guste. Este se llama Plush, de Sound of the Pilots. De entrada, ¿no? Ya te das cuenta, la respiración. O sea, se preocupa mucho por eso. ¿Cómo empezaban? ¿No? Como que... ¿No? Gasta bastante aire. ¿Para qué? Para darle cuerpo a la voz. Eso es muy importante. Cuando tú gastas mucho aire en ciertas partes de la canción, no siempre en toda la canción, te ayuda a dar mucho, mucho cuerpo a la voz. Ahí ya mete un poco de raspado, ¿no? Tomorrow, tomorrow, ah, 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 ah. No, así se ha jugado. Ah, 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 ah. Ese corte de pasaggio y ruptura pequeña. Muy, muy pequeño. No es muy, muy notoria, pero sí funciona bastante. Y eso es... Entonces, bueno, como les digo siempre, mientras funcione, chévere. Ahí también cambia, ¿no? Ahí cambia bastante. Bueno, ahí es el proceso, ¿no? De delay. Bueno, ahí son dos voces, tema de producción, para que agarre cuerpo en estéreo. Pero generalmente cuando ponen dos voces, las usan en estéreo. A veces la ponen al medio. A veces una siente que está arriba o abajo, o si no, que está atrás. Depende, ¿no? Del productor lo que decía. Pero funciona. Mientras funcione. Chévere. Y ahí canta, ¿no? Feeling. And I'm feeling. Ah, ¿no? Como dejes eso. E. Y deja caer, no es e. Sino es e. ¿Sí? Where you going for tomorrow. Esa parte rockera. Where you going for tomorrow. Where you going for tomorrow. Where you going for tomorrow. ¿No? ¿No? Bueno, ahí es el fondo. Where you going with a mask of found. No, ese, ese raspado es chévere. Found. Como que. Siempre usa un poco de nariz, pero no es mucho. Es lo suficiente como para que agarre cuerpo. Pero siempre todo tu aire va desde abajo, ¿no? Found. ¿No? Escúchame. Escúchame. Mucha gente dice que no es bueno ser. O que estás. Sí, para aclarar la grande a veces te genera mucha flema cuando estás cantando, pero no es que vayas a agarrar y hacerlo fuerte, ¿no? Porque también te lastimas un poco. Simplemente es como para aclarar un poquito. O sea, no es ni muy necesario ni tampoco está mal. O sea, sí, baja. Si te sirve. Ahí no es como empieza a subir de a poquitos. Where you going with a mask of found. Where you going with a mask of found. No, ese, ¿no? Bueno, ese ya el espacio, ¿no? Del coro. Vamos a nadar un poquito. Y ahí viene, ¿no? Ahí vuelve a empezar ese de abajo. ¿Cómo cae, no? ¿Cómo es que domina? Domina muy bien su voz, Scott. Bueno, dominaba muy bien su voz. Y era muy inteligente también para cantar. O sea, sabía qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? Eso es lo importante. O sea, saber qué es lo que estás haciendo no vas a cantar por cantar. Porque si no, sale una desgracia. ¿Está bien? Como que se veía más enojado, ¿no? So, eh, no, eh. No, ese es el final, o sea. O sea, el final. Bueno, es parte del proceso, ¿no? Pero se dan cuenta, ¿no? Que sabe cuándo y cómo usar su voz. O sea, no simplemente es cosa de cantar y ya, ¿no? O gritarlo o simplemente saberse la letra. O sea, de hecho es ordenarse, saber qué es lo que estás haciendo, por qué y cómo es que va a sonar. Eso también te das cuenta en el camino de la canción, mientras estás grabando. Pero eso es muy chévere. Y el fraseo es casi igual, pero usa siempre la misma técnica, la misma forma de cantar. Lo cual era muy inteligente también. Era bastante bueno para eso, ¿no? Muy, muy bueno. Que puedas descanse también. Y bueno, como les decía, para no hacerlo muy larga, ahora vamos a continuar con la siguiente canción, que es... También es un temón. Obviamente es un temónsazo. No hay... Creo que no hay canción mala que tienen los Pilots. No escucho una mala canción. Y esta canción se llama Wicked Garden. ¿Por qué escogí esta canción? Porque ya empieza a tener como que el power, ¿no? Del grunge, el power así bien, bien, bien Pilots. Y aquí van a ver que usa un poco distinta la voz a la canción anterior, ¿no? Son canos pequeños, pero que sirven para esta canción. Y tiene mucha power. Aquí creo que se escucha el bajo también, así que vamos a ver cómo va. ¿Sí? Esto es Wicked Garden, Stone de Papelots. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué joya? La verdad es... Ah, qué buena. Qué buena canción, qué buena canción. Incluso yo creo que este tipo de canciones, si las pusieran en la discoteca, yo iría a la discoteca más seguido. Si te das cuenta, hasta se puede bailar la canción, ¿no? O sea, mira... Paja, de verdad, si pusieran estas canciones en la discoteca, yo iría muy seguido. Bueno, pero se dan cuenta más o menos qué es lo que está haciendo, ¿no? Ahí es siempre su color de voz, el mismo. Pero aquí ya como que le da un poco más de rabia, por así decirlo así. Como que lo baila. Como que lo baila, ¿no? ¿Sí? O sea, como el... ¿Se acuerdan? Ah, también me vas con la guía. No, es como que más para bailar la canción. No, vete muy... El tiende mucho, digamos, a tirar la quejada hacia adelante. Hagan la prueba de hacer eso. O sea, empiezas a hablar normal y después tiras un poco tu quejada hacia adelante. Va a ser como varía en el color de tu voz. Digamos que estés diciendo, mamá, mamá, mamá. Y después dices, mamá, mamá, mamá. No es un super cambio, ¿no? Pero funciona. Hay técnicas, como le digo. Hay técnicas para todo. Y ese tipo de técnicas también les enseño a mis alumnos, ¿no? Y yo siempre les digo. Yo te voy a dar todos los ejercicios. Pero si funcionan, usa los que a ti te convengan. Los que tú veas que te sirven. No todos tenemos la misma garganta, la misma voz. El mismo color de voz. El mismo registro. Hay ejercicios para cada persona, ¿no? O sea, ejercicios que funcionan. A unos le funcionan, a otros no. Y a veces los ejercicios que a uno no le funcionan, le funcionan a la otra persona. Y viceversa. Qué chévere ese bajo. Es muy bien armado. Creo que más me llama la atención el bajo que la voz. Pero porque tiene más detalles. Es como que te envuelve. Esa es la magia de la música, ¿no? Que te pega. Ahí se siente más, ¿no? No, como que se siente un poco más de... No rabia, ¿no? Pero ya hay también raspa. O sea, casi todos los 90s usaban mucho el raspa del groove. Era muy... Creo que muy de la época, por así decirlo. Sí, como que muy, muy de la época. Venga, venga, andas de bailar. Andas de bailar. Es muy inteligente la forma en la que él usaba su voz para y por qué. No es que tuviera un registro súper amplio, ¿no? O que tiraba cosas muy altas, sino en lo que estaba haciendo en el camino. Pues a veces le decía, no es necesario que... Ah, sí, que canta más alto es mejor, güey. Que canta más grave es mejor, ¿no? Es quién sabe usar mejor los recursos que tiene. Y él era muy bueno en eso, ¿no? Y en esa canción lo he mostrado bastante. Ahora nos vamos con esta última canción. Ya para acabar, este es un clásico de clásicos de Pilots. Que se llama Sex Type Thing. Muy buena canción. Como les digo, no creo que haya mala canción de ellos. Y era un bandón, la verdad que un bandón. Sigue todavía en gira, ahora tiene un nuevo cantante. Es como que un yo soy Scott Wayland. Canta muy, muy parecido. Canta muy bien también. Guaito se mueve igual que él. Pero hace muy bien el trabajo, la verdad que... Que es muy, muy bueno. Así que con esta canción vamos a terminar esas tres. Y nada, vamos a revisarla. Esto se llama Sex Type Thing. Es un tipo de Pilots en la voz de Scott Wayland. Aquí va. I am, I am, I am. Porque tiene, creo que son, no, si no me equivoco, son dos o tres pistas de voz que hacen lo mismo. Como les digo, por tema de producción. Y porque funciona. Y hace que sea la voz más grande. Yo este cover también lo tengo en mi canal. Y hice lo mismo. O sea, grabé. Si me acuerdo, creo que también hice dos voces o tres. No, creo que fueron dos. Pero funciona. Y agarraba el cuerpo. ¿Te das cuenta que al rato que ya lo estás cantando? Y pega las dos voces. Funciona. Y suena bien. O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Y aquí se demuestra eso. Esa canción tiene un no sé qué que te hace. También, ¿no? Muy chévere. Muy, muy, muy bueno. Como tenía ese control de. O sea, cuando engolaba la voz, lo hacía. Busca la posición. Hay ejercicios para eso. La verdad que todo, todo se puede aprender. No es cosa de tenerle miedo, ¿no? O a veces, lo que pasa es que a veces, ponte. Hay casos que no llegas a una nota. Yo qué sé. Ya te da miedo la canción. Si no llegas, hay ejercicios para, ¿no? Para que tú lo vayas practicando, lo vayas haciendo. Y funciona. Y al final, la satisfacción es chévere. Que puedes llevar esa nota y todo. Pero es proceso. No es fácil. No mentir. No es fácil. Pero se puede. O sea, con trabajo, dedicándose como todo, ¿no? Quieres mejorar, tienes que practicar. No hay otro camino. O sea, ese es el único. ¿Quieres mejorar? Tienes que practicar. Y aquí viene otra vez. Si no me equivoco. No, como tú dice. Bueno, ahí son tres voces, ¿no? Pero me di la idea, ¿no? Cómo hacía la engolada. O sea, engolaba y hacía el groove a la vez. O sea, lo raspaba. Era muy inteligente. O sea, no es imposible. Pero sí es complicado. O sea, no es fácil. No es mentir. O sea, no es... Me va a salir y ya. Se acabó. O sea, es... Es complicado, pero se puede. Y la manera en la que él lo controlaba era... Era muy chévere. I'm gonna learn you my philosophy. Philosophy. Muy interesante. You wanna know about atrocity. Ahí se salta. You wanna know about atrocity. Tracity. Tracity. ¿Está cuenta? No necesitas esforzarte. O sea, bueno, no pongo la cara porque... Suelo hacer eso, ¿no? No necesitas esforzarte mucho. Solo saber colocar tu voz. Y ¡pum! Sale. Tracity. ¿No? Tracity. Y ahora lo puedes engolar un poco, ¿no? Para el otro color. Tracity. Tracity. ¿Eh? Bueno, y viene, ¿no? Ya. Muy inteligente. Muy inteligente. Y se sigue grabando, perdón. Se sigue grabando, ¿no? Puede ser... Pero la posición siempre tiene que estar la misma al rato de hacer el raspado, no el growl. Qué buena canción. Bueno, ahí también viene el efecto, ¿no? No. Si se da cuenta siempre es... No. Puede ser... No. No. Ya tú vas colocándolo. Y siempre casi todos los cantantes de Grunge como que tienen un parecido en la voz. No son iguales, obviamente. Pero siempre hay ese parecido, ¿no? Ese color que los caracterizaba. Y bueno, muy grande Scott Whalen. De verdad. Que en paz descanse. Y gracias por el tremendo legado. Y por... Ah. Por tremenda voz. Y tan buena música. Eso es lo principal. Amigos, terminamos el video por hoy. Espero que les haya gustado. Y nada. Aquí les dejo, ya saben, mis redes. A la gente que quiera clases de canto. En esta pandemia no se puede hacer presentaciones todavía en vivo. Así que estoy haciendo por ahora y hasta que Dios lo permita. Presentaciones en privado. Dedicaciones. Videos. Ahí están mis redes para que me contacten. Y nada. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Cuídense, por favor. Y nada. Ha sido un gusto nuevamente. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.